Hermano, corta el GF contra Que vi mil problemas Se lo damos en 3, 2, 1 Tu compadre me das pena, yo bebo moscatelli y tu bebes delitrona Dime que vas más ciego, me estás dando pena y yo soy malabona Estoy metiendo goles con las manos, bebo porque se me hace más ameno Me estás dando pena, pero yo voy ciego Como ir a la nevera pa' comer si lleva entero Tú no sabes de eso, primo, y me das pena ¿Quién cojones a ti te va a decir qué rimas? Pero el colega del beat y yo del 3R porque el que va creo que no se hace por Argentina ¡Cambio! Sí, sí, vos sos colega de 3R, adelantad tus rimas No velca red, yo el carrusel Sí, sí, el malo de la peli como Russell Es normal que de muñeco tú se va a pegarte Sí, como una bolsa de boxeo Yo saco tu BPL y tu IP y te doceo adelante de los pibes Sí, acá yo te noqueo con gas lagrimógeno Sí, sí, te juro que se te va a ir ese rostro ruiseño Cuando entro yo no te pago señas, te fluzo el seño Me pongo loco, acá el que te enseñó Te juro que yo soy el que entra descalzo al delplo Y yo, hermano, el ejemplo de todo Me queda una entrada para ello, hermano súper enfermo Me pongo, estoy dispuesto pa' lo que sea Y yo, vos vas a enloquecer cuando este te marea Te pones enfermo tú, igual que yo Cuando me veo, me cobras negro del Sportium No sabes de eso, tu compadre Yo, de hecho a la cuantium y hablo con un amedium Pa' que me diga el número Me dice que es el 17, que me rompa el húmedo Y súbelo No sabes de eso, porque tú estás en nieve Y yo estoy prendido fuego Te pongo a tu vaso Madre mía 3, 2, 1, díselo He empezado yo dos veces Parece la noche, que cómo te haces Digo que lo hago una vez, pero no lo hago una vez Lo hago a pares Lo haces a pares, pero al final te quedaste solo Empezaste dos veces por tus celades Y cuela, cuela y coló Si, hermano, pero el que te mueve las bolas El que al mundo desemboló Y ya se cuela y coló Yo soy de Uruguay, soy fan del Colo Colo Tú acabas solo Yo dos os cuento Como los polos Los os juego, pero gano el trono No ganas el trono Vos maricón El Colo Colo Es de Chile Erigüeón Sí, sí, sí Cáptala Vos vas a la Mernizuela Yo juego como la Mela Yes Yo, 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 yo Se lo damos en 3, 2, 1, físelo Ibai Tú no eres un weón Yo es que soy como el cinturón Voy vestido de Orion Tú lo sabes porque yo sí tengo el don Y a la próxima que te pase soy un campeón Sí, sí, un campeón Yo también voy vestido de Orion XXL extra ancho Sí, sí, sí Te juro que soy el que tiene la mano El que desmiga marrón Sí El que desmiga marrón Y eres un friki Eres un friki que pide pitis El que desmiga marrón Y mi primas Orion con manzo pide un pitis Sí, sí, sí Te pido un pitis Sí, sí Te pido un pitis Pero la weed no va pa' sí Así que rescatate Que pa' mí sale gratis TIEMPOOO Orion bate Los BPM Dícelo 3, 2, 1 María Vada, ¡quí! Vada, ¡quí! Vada, ¡quí! Vada, ¡quí! Vada, vada!